Los alumnos del taller de cerámica y modelado de la Universidad Popular y también los alumnos del taller de cocina marroquí van a ser los primeros o de los primeros en recibir los calendarios de la Universidad Popular que han hecho los alumnos del taller de empleo San Roque Activo. Alumnos del programa San Roque Activo han elaborado un calendario anual destinado a los alumnos de la Universidad Popular y este jueves el concejal de la Universidad Popular, Fernando Vega, ha estado presente en el reparto de los mismos en varios talleres del casco. En este primer día los talleres elegidos para entregar el calendario han sido los de cerámica y modelado y el de cocina árabe, ambos en el casco de San Roque y durante los próximos días se va a proceder al reparto en los restantes 60 talleres de todo el municipio. El edil Fernando Vega explicó que el calendario recoge imágenes de todo el municipio de San Roque. Ha sido elaborado por los alumnos de San Roque Activo y se va a distribuir gratuitamente entre los alumnos de la Universidad Popular. Sí, bueno, pues hoy presentamos, bueno, lo presentamos anteriormente la semana pasada lo que es el calendario oficial de Neuceso Popular, una cosa que es pionera este año y que queremos mantener durante los próximos años. Y la tarea, bueno, la han realizado los alumnos y alumnas del programa San Roque Activo, que se encuentra en la declaración de Ander, un programa que va a finalizar a finales de junio. En este caso, pues vamos a empezar la logística, repartirlo por todos los pueblos del municipio de San Roque y repartirlo a los 60 talleres. Más de 2.500 alumnos y alumnas que van a tener este calendario oficial de Neuceso Popular 2024. Tres de los alumnos de San Roque Activo han explicado en nombre de sus compañeros la metodología llevada a cabo para su elaboración, detallando que se recogen imágenes de todo el municipio, algunas tomadas por los propios alumnos y otras cedidas por la empresa municipal multimedia que ha sido la encargada de su impresión. Para la maquetación y el montaje se han utilizado varias aplicaciones informáticas, algunas de inteligencia artificial y la encuadernación ha corrido a cargo de los alumnos de San Roque Activo.